Tenemos el Departamento de Ciencias Exactas de Ingeniería con una oferta de siete carreras. Ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería mecatrónica, ingeniería ambiental, ingeniería química, ingeniería industrial. La carrera de mecatrónica es una carrera muy completa, bastante complicada porque toca varios ámbitos de la ingeniería, como es la electrónica, que permite programar cerebros, saber cómo controlan, cómo se controlan los cerebros, cómo funcionan, la programación misma necesaria para ello, la parte de control y automatización que es lo que permite que las máquinas hagan lo que tienen que hacer, a diferencia de una computadora simplemente, y la parte de mecánica que nos ayuda a determinar cuál es la estructura necesaria, por ejemplo, para que un dron vuele, o para que una máquina funcione, para que soporte el peso o el torque que tiene que soportar mientras hace su trabajo. Depende de lo que quiera hacer. El campo es bastante amplio, porque se puede trabajar desde las industrias, que es, en una industria siempre hay líneas de producción, y cada una de las etapas de la línea de producción son automáticas, inteligentes. Y dentro del diseño, y la programación, el control, y el mantenimiento, puede entrar un ingeniero mecatrónico. Los profesionales en ingeniería de sistemas lo que hacen es desarrollar software, automatizar la información de las empresas, resolver problemas que tienen que ver con el manejo de la información, ¿no es cierto?, automatizar la información. Y dentro de eso, bueno, hay diferentes áreas, ¿no? Obviamente desarrollan software en general. Se trata de la carrera de ingeniería ambiental. Es una carrera que tiene 15 años en la Universidad Católica. Trata de aportar a resolver los problemas ambientales de Cochabamba. Los ingenieros ambientales trabajan para el sector público o para el sector privado. Pueden trabajar para el gobierno, para las alcaldías, las gobernaciones, pero también para las empresas públicas o privadas, resolviendo los problemas ambientales que tienen. La carrera de ingeniería química es una carrera que tiene algunas características especiales. Es una carrera bastante versátil, puesto que los estudiantes que realizan esta carrera tienen una vocación de servicio y tienen la posibilidad de trabajar en diferentes áreas. Un ingeniero químico puede trabajar en el área de alimentos, en el área medioambiental, en el área industrial, en el área petroquímico y en todo tipo de industria que esté a nuestra disposición. Por lo general, el área de estudio principal de la ingeniería química es el área de procesos químicos. La carrera de ingeniería industrial tiene una duración de nueve semestres. La ingeniería industrial es una de las ingenierías más amplias que existen. ¿Por qué? Porque se trata de la optimización de la producción de bienes y servicios. Sin embargo, uno puede, dentro de la ingeniería industrial, especializarse o puede elegir materias, por ejemplo, que vayan más hacia la parte química o hacia la parte de sistemas o hacia la parte de gestión de empresas. La carrera de ingeniería civil es la carrera que se dedica al diseño, la planificación y la construcción de obras civiles como carreteras, puentes e infraestructura. Esta carrera dura nueve semestres y tiene doce materias que son optativas. El campo laboral es la construcción de todo tipo de infraestructura y también la planificación de las obras. Así también, agua potable, riego y algunas obras de carreteras y puentes. Los ingenieros de telecomunicaciones son los que hacen mover internet. Los ingenieros de telecomunicaciones son los que hacen llegar los servicios de transmisión de televisión. Actualmente se están dirigiendo los esfuerzos de transmitir televisión vía internet. Los ingenieros de telecomunicaciones resuelven el problema de acceso y de funcionamiento de los sistemas de transporte. Actualmente se están dirigiendo los servicios de transmisión de televisión.